¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El padre de la barranquillera William Mebarack lleva varios días hospitalizado en Barcelona por problemas complejos de salud. Aunque fue un susto para la familia de la cantante, el hombre que también se ha ganado el cariño de muchos, ha tenido una buena recuperación. Hace pocas horas, Shakira fue la encargada de revelar cómo era el estado actual de su padre, la artista que hace poco impactó al mundo con su más reciente éxito musical. Nuevamente ha estado siendo noticia, y esta vez por la complicada situación que volvió a vivir su progenitor, luego de caer nuevamente a una clínica en menos de tres meses. Shakira que ha estado muy afectada por la separación que tuvo con Girard Piqué, ha encontrado su lugar de refugio y consuelos, su padre. La querida cantante ha estado aprovechando al máximo sus días para dejar en evidencia, con sus fanáticos, el verdadero amor. El pasado 31 de octubre, la colombiana compartió un video en su perfil de Instagram, en el que se ve cómo ayuda a mover las piernas de su padre, y la manera en que reacciona cuando él puede hacerlo solo. Viendo el avance de su recuperación, Shakira no pudo evitar celebrar, y besó los pies de su padre. Y la vida es algo que pasa entre visitas al hospital, y los disfraces de Halloween. Fue el mensaje con la que la colombiana sorprendió en las redes. Su publicación dejó a más de uno con el corazón arrugado, al mostrarse tan feliz por los avances de su papá. Y en cuestión de minutos, superó los 20.000 comentarios, donde la mayoría de sus seguidores se mostraron encantados con la dedicación que la cantante le está brindando a su papá, para que recupere nuevamente la movilidad. No es la primera vez que Shakira se encarga de enternecer las plataformas digitales con su padre, pues hace varios días atrás, también colgó una imagen con la que describe un amor puro y real, y que muchos la vieron como una indirecta más para el padre de sus hijos. La barranquillera, queriendo mostrar la mejoría de su padre, no dudó en dejar una instantánea, en la que se estuviera dando un beso con su querida madre Nidia del Carmen. La postal que despertó emociones y mensajes emotivos, se ve como sus padres se dan un beso, mientras el señor William está en cama y con oxígeno. Aunque dicha imagen logró acaparar la atención del muchos, no faltó quienes se fijaron más en la descripción, para verla como un mensaje con rumbo al español. Lo que Girard Piqué no pudo aprender. Algo que tampoco pasó por alto, fue la manera en que Shakira se aplaudió la dedicación que le tiene a sus pequeños. Las cosas que uno hace por sus hijos, disfrazaba todo el fin de semana, solo por verlo sonreír. Y es que si bien, el defensa del Barcelona ha estado recibiendo fuertes mensajes, no solo de la cantante, sino también de sus seguidores, la madre de Shakira hizo sorpresiva relación sobre Piqué y dejó a muchos en shock. La señora Nidia del Carmen rompió su silencio, y brindó declaraciones a un periodista al instante en que salía del hospital donde se encuentra su esposo. Lo que fue sorpresa en muchos, es la manera en que la madre de la barranquillera se refiere al español. Pues de la mejor manera, Nidia del Carmen manifestó que tras lo sucedido, siguen siendo familia. Esta respuesta dejó a todos asombrado, pues demuestra que en los últimos meses, no se ha borrado la unión que formaron hace un tiempo. ¿Pero tú qué opinas? Espero que este vídeo te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.